En la ciudad deportiva del Levante, en Buñol, entre los jugadores de fútbol del primer equipo, encontramos a David Caballero, enfermero del club desde hace dos temporadas. Lo que hacemos es optimizar la salud del deportista, en este caso del futbolista, para que tenga las mejores condiciones físicas para realizar su trabajo. Entre sus funciones está la de velar por qué los jugadores, tanto en los entrenamientos como en los partidos, se mantengan hidratados. Es estar a pie de campo, vigilar a los futbolistas si sufren algún golpe, por ejemplo también es muy importante la hidratación. Dentro del vestuario me encargo un poco de la prevención de lesiones, como es, por ejemplo, prevención de lesiones musculares, articulares, prevención de heridas por rozaduras, por ejemplo, y un poco también el asesoramiento nutricional. Este viernes, el Levante se mide al Sevilla en el Ciudad de Valencia. Al partido, cuando vayamos, nos tenemos que llevar, hay que revisar cuál es la medicación que nos llevamos. Preparar todo lo que es la suplementación antes y después del partido, prevención de posibles lesiones y la hidratación. Revisado el material, volvemos al campo. David tiene que salir al terreno de juego a realizar una tensión. El trabajar como enfermero en un club de fútbol es algo que nunca imaginó. A mí me llena mucho porque soy una persona que me encanta el deporte y lo vivo en primera persona. Y si a eso lo puedo compaginar con mi trabajo, que es muy vocacional, pues ya, la verdad que para mí me llena mucho. La enfermería deportiva no es, hoy por hoy, una especialidad. Pero la figura del enfermero en el mundo del deporte es fundamental para este profesional. Desde mi punto de vista sí que es necesario que exista una formación como enfermero deportivo porque hay muchos centros, hay muchos clubes que requieren de profesionales de la enfermería. Todo el mundo puede recibir algún golpe en algún momento. Ahora mismo hay muchos casos de muerte súbita y requieren de un personal sanitario que esté ahí a pie de campo. David se sabe con suerte por haber encontrado trabajo como enfermero. Y recuerda que muchos de sus compañeros y amigos se han visto obligados a salir al extranjero para ejercer la enfermería. Una profesión que, sin duda, juega en la primera división sanitaria.